Comisión Nacional del Agua 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 resalta con valores realmente muy elevados para este mismo martes esperaremos en la Ciudad de México una temperatura máxima sin mayor cambio 25 a 27 la máxima, la mínima de 8 a 10 la mañana fresca y el cielo el cielo de despejado a medio nublado, muy soleado la mayor parte del día en la capital de la República Mexicana, es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional, síganos por Twitter, arroba huracán con agua Comisión Nacional del Agua